¡Hola, hola mi querido Bicicaker! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenido una vez más a este, su canal Bicicaker. A todos mis suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí. Soy la Chef Belki y aquí damos clases tutoriales de repostería. Lo único que debes hacer es suscribirte y activar la campanita para que siempre esté al tanto de nuestras clases. En el día de hoy vengo con algo fabuloso. Es algo que lo usan mucho en nuestros países de América Latina. Y nada más y nada menos que un delicioso, refrescante helado de fundita. Así como lo oyen. Son esos heladitos que venden en la tiendita de la esquina, la señora del frente. Que vienen dentro de unas bolsitas largas. Pero esta vez lo vamos a hacer de una forma gourmet. Te voy a dar diferentes ideas de cómo tú preparar este delicioso helado. Cremoso, bien delicioso. Y en este caso tú lo vas a tener para vender o para agradar a tu familia. Busca lápiz y papel. Siéntate cómodo y comenzamos. Mis Bicicaker. Fíjense, para comenzar vamos a estar utilizando en esta receta lo que es una licuadora. También voy a estar utilizando lo que es un activador para helado. Este activador lo tengo en mi tienda de Amazon. Para comenzar, Mis Bicicaker. Vamos a poner dentro de la licuadora lo que es el litro de leche. El litro de leche no lo voy a poner todo. Solamente voy a poner la mitad. Porque no me va a caber todo en lo que es el vaso. Y además ahí vamos a poner lo que es la crema de leche. Ponemos todo así y le vamos a poner lo que es la leche condensada. Y lo vamos a llevar a batir. Apagamos y ahora vamos a ponerle lo que es el activador de helado. Y batimos de nuevo. Vamos a tomar este tazón y vamos a vaciar todo lo que batimos. Tiene que ser una fuente amplia para poder mezclar lo que batimos conjuntamente con la otra parte de la leche, del litro de leche que teníamos reservado. Bueno, Mis Bicicaker. Aquí ya tengo lo que es lo que batimos en la licuadora y la otra parte del litro de leche que teníamos reservado. Si ustedes ven que le falta un poquito de azúcar, pues solamente le echan un poco de azúcar, que es lo que estoy haciendo ahora. Y mezclamos. Lo vamos ahora a poner en diferentes tazones. Ustedes toman diferentes tazas y dividen esta base fundamental que tenemos aquí. La primera preparación. Ya aquí dividido, usted va a tomar los diferentes sabores. Usted toma el sabor que usted quiera. Aquí yo tengo lo que es pulpa de guanábana. Le voy a echar la guanábana. Es un fruto verde que se usa mucho en mi país. Y ya aquí tenemos lo que es el helado de guanábana. Lo movemos y ya lo reservamos. Voy a preparar ahora el sabor de maracuyá. El sabor de maracuyá lo vamos a preparar igual como hicimos con la guanábana, que es la pulpa del maracuyá. Lo echamos. Lo vamos moviendo para que no se nos corte por el ácido de la chinola. Lentamente se lo vamos echando. Aquí pueden utilizar también nuestro sabor de maracuyá que tenemos en nuestra tienda de belkiscape.com. Mezclamos bien y vamos y reservamos. Vamos a tomar lo que es la pulpa de la fresa. En este caso tengo fresa congelada. La he triturado con un poco de agua, solamente un poquito. La trituré y ahora se lo voy a poner dentro a esta mezcla. Y voy moviendo. Y miren como va quedando. Vamos a decir que este es un fresa crema. Vamos a echarlo así todo. Lo movemos. Y es aquí donde vamos a utilizar nuestro sabor de fresa. En estos helados pueden utilizar nuestros sabores. Tenemos 19 sabores diferentes y te van a servir ideal para hacer estos deliciosos helados. Echarle unas cuantas gotitas cuando desenroca la tapa y lo mezclas. Y listo. Esto es delicioso. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros, nuestros productos, porque son productos sumamente concentrados. No son esencias, son saborizantes. Y reservamos y continuamos. Aquí tengo el siguiente. Fíjense, si ustedes quieren hacerlo de almendra, esto es delicioso. Solo le pone un poco de nuestro sabor de almendra de nuestra línea Berkis Cake. Y listo. Y le da ese toque esencial de la almendra. Muy delicioso. Y no tiene ya que echarle más nada. Solo echarle un toque de nuestro sabor. Nuestro saborizante lo puedes conseguir en nuestra tienda berkiscake.com. Debajo de este video te vamos a dejar el enlace para que te lleves directo a nuestra tienda. Y se lo echa y lo mezcla y punto. Aquí en este caso voy a preparar lo que es un sabor de pistacho. ¿Cómo lo vamos a preparar? Con la misma crema base vamos a tomar un poquito de color verde para repostería y mezclamos. Así le damos el colorcito del pistacho. Voy a ponerle otro poquito del color, de color verde y volvemos y mezclamos. Y queda así ese verdecito pistacho. Lo mezclamos. Y es entonces ¿cómo le voy a dar el sabor? Pues con nuestro saborizante, en este caso el sabor de pistacho de nuestra línea Berkis Cake. Lo vamos a poner al cliente que usted le diga, tengo helado de pistacho, va a quedar encantado. Le ponemos unas cuantas gotitas de nuestro sabor de pistacho. Son sabores muy concentrados que con solo unas cuantas gotas y listo. Lo meneamos y reservamos. Vamos a preparar el siguiente. Tenemos la base y tenemos lo que es leche de coco. Yo voy a poner la leche de coco dentro, la mezclo junto con la base. Siempre rectifiquen el azúcar. Lo muevo para que se mezcla la leche y listo. Voy a ponerle un toque de nuestro sabor de coco para que intensifique ese sabor. Ya que la leche de coco que estoy utilizando es leche de lata y a veces no sabe tanto a coco. Le echamos unas cuantas gotas y listo. Lo mezclamos y reservamos. Ahora vamos a montar los helados. Aquí yo tengo las bolsitas. Voy a sacar una. Son estas bolsitas que venden en algunas tiendas de nuestros países. Y debajo de la cajita de información te voy a dejar el enlace directo de nuestra tienda de Amazon para que pases por allá y puedas tú también adquirirla. El paquetito viene con 200 bolsas y también trae un embudo que te va a facilitar llenar cada bolsita. Yo voy a poner en esta fuentecita, como tiene pico, voy a vaciar el despistacho. Voy a comenzar con el despistacho para que se me sea más fácil a la hora de llenar. Entonces voy a poner el embudo así, de esta manera, dentro de la bolsita. Lo agarro bien para que no se me caiga y voy a vaciar el contenido a la bolsa. Así como ustedes van viendo aquí. ¿Cómo lo van a amarrar? Muy fácil. Ustedes lo agarran así y le van dando vueltas, 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 vueltas. Así como yo lo estoy haciendo para que quede bien prensado. Seguimos moviendo la puntita, dándole vueltas y entonces lo atamos. Es mucho más fácil atarlo así, de esta manera. Lo van jalando, jalando y le hacen el nudo y listo. Mirenlo ahí. Ahí está la bolsita llena del helado de fundita. Así le dicen en mi país. Déjame en los comentarios cómo le dicen en tu país. Y vamos a continuar con lo demás. Aquí tengo un poco de la leche base y también tengo lo que es chocolate derretido. Pero también puedes tomar ese chocolate que ya viene derretido en el supermercado y también te va a servir. Yo voy a tomar un poco del chocolate. Déjame mover esto por acá y voy a ponerlo dentro de la bolsita. Sí, miren, así, valiéndome de una cucharadita y voy poniendo el chocolate. Y voy a expandir dentro de la bolsita hacia abajo. Así como ustedes van viendo, miren, así. Lo expando un poquito que quede así, ¿ven? Entonces vamos a poner el embudo que trae este set y voy a echarle la leche. Así como ustedes van viendo. Y va quedando algo así. Es delicioso conforme las personas van chupando su bolsita, su helado, le va saliendo ese saborcito del chocolate. Y procedemos a amarrar como ya le habíamos enseñado. Aquí vamos entonces a montar lo que es el de fresa. Vamos a tomar un poquito de la pulpa que utilizamos para preparar el sabor de fresa y lo vamos a echar así. También puede dejarle, como en este caso, unos pedacitos de fresa que tengo aquí. Echamos los pedacitos de la fruta así y también le echamos un poquito más de lo que es la pulpa. Ponemos el embudo y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente y llenamos, llenamos, llenamos así. Y queda algo así como ustedes van viendo. Y procedemos a amarrar. Aquí vamos entonces a preparar otro sabor. Tenemos la base, tenemos la bolsita y tenemos lo que es dulce de leche. Y vamos a poner el dulce de leche dentro y expandimos, igual como lo hicimos con el otro, hacia abajo. Así de esta manera lo vamos expandiendo. Y hacemos el mismo procedimiento. Queda algo así, imagínense esta delicia, ustedes chupando su helado y que vaya saliendo ese saborcito del dulce de leche. Maravilloso. Una vez ya todo envasado y bien amarrado, deben de amarrarlo muy bien, lo vamos a llevar al congelador y lo congelan. Siempre es preferible dejarlo de un día o dos días para otro para que se congele muy bien. Bueno, mi bicicleta, miren aquí estos deliciosos helados. Ya pueden ir haciendo su letrerito, poniéndolo al frente de su casa, de su negocio. Tenemos helado de fundita. ¿Cómo le dicen en su país? En mi país, República Dominicana, le dicen helado de fundita. Debajo de este video, déjame en los comentarios y dime cómo le dicen, cómo se llaman estos heladillos en tu país. Déjamelo por favor en el comentario para yo saber. Son deliciosos. En mi país lo hacen de diferentes frutos. Lo hacen también sin leche, solo la fruta. Hay miles de formas. Pero yo quise darle una forma más gourmet, una forma más diferente y una forma donde tú puedes atraer al cliente a través de su sabor. Es delicioso estos heladitos, muy refrescantes, especialmente para la época de verano. Yo no puedo probarlo todo, todo lo que hicimos, porque sería un video muy largo tratando de probar cada uno de estos helados. Pero están sumamente deliciosos. Yo se lo aseguro. Hágalo para vender, para su familia, para su pequeñito, para lo que usted quiera. Es un medio de negocio, un medio de ingreso. Muchas madres también han sacado su familia a flote vendiendo nada más y nada menos que estos helados. Así que vamos a trabajar y a ganar unos dineritos. Puedes hacerlo ya más personal, mandándonos a hacer tus stickers con tu logo. Se lo pega a la bolsita y listo. Ya tiene toda una empresa fundada en tu casa. Son muy fáciles de hacer y sin mucho costo. Así que vamos a ganar dinero. Sígueme en Instagram si quieres compartir más cosas conmigo. Si haces tu helado, envíame tu foto con el cartón BelkisKey en Instagram. Sígueme por allá. También me puedes seguir en TikTok como BelkisKey. Déjame tus comentarios debajo de este video. Y también te vamos a dejar los enlaces a otros videos. Déjame decirte que yo te quiero mucho y que quiero que tú eches para adelante con estas clases. Dios te bendiga. Bye, bye, bye. ¡Gracias!